Siempre me doy porque mi mamá me dio todo el cariño que no le dio, entonces chiquita me venía y me agarró las patitas y me quedó por la vida. Después de que Sasha Sokol publicó a través de sus redes sociales que había sido una persona afectada por el hecho de que Luis de Llano se sobrepasara con ella cuando era menor de edad y tuvieron esa relación tan polémica, pues diversas personas han decidido alzar la voz, han expresado precisamente el apoyo a la también cantante y ahora también ha resurgido una entrevista que particularmente le hicieron hace un tiempo a Cecilia Fuentes, quien es la media hermana del productor y que justamente además ha dado mucho de qué hablar. Y es que precisamente esta entrevista fue en enero del año 2020 cuando precisamente la también hija de Rita Macedo, quien es la madre de Luis de Llano, pues habló a través de un canal de YouTube que se llama De Historia en Historia y pues ahora en la actualidad después de toda esta polémica que se ha generado en torno al caso por lo que dijo Sasha Sokol, pues esta entrevista se ha revivido a través de las redes sociales. Justamente en dicha entrevista Cecilia prefirió pues mantenerse un poco limitada en sus comentarios, de hecho ella prefirió no decir nada de lo que allí pudo haber sucedido. Sin embargo por su parte pues Luis de Llano no ha dicho absolutamente nada, no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el comunicado que dio oficialmente Sasha Sokol el pasado día de la mujer, el 8 de marzo donde ella decidió alzar la voz y hablar de todo esto que vivió al lado del productor que ella en su momento quizás lo vio como algo normal, pero con el paso de los años entendió que las cosas no habían estado bien y decidió entonces pese a que ha pasado tanto tiempo pues alzar la voz para que otras mujeres también tomen su ejemplo y decidan frenar ese tipo de incidentes que no deben ocurrir. De hecho pues muchas personas han estado hablando, esto ha causado una coletilla de reacciones, de personas que también han hablado de haber vivido mismas situaciones, no solamente con este productor sino con otras personas del mundo del entretenimiento y sabemos que esto es algo que simplemente se está viendo la puntita del iceberg pero no se está viendo hacia abajo todo lo que está oculto y que quizás en los próximos días se puede estar revelando y saliendo más información al respecto que sin duda alguna puede sorprender al público. Nosotros desde Famous Close Up vamos a estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, no solamente en este caso sino en todo lo que vaya saliendo a relucir para por supuesto llevarle la información a todos ustedes y recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook que también se llama Famous Close Up. Así que ya saben suscríbanse, denle like y por supuesto compartan este video para que se mantengan informados de todo lo que está ocurriendo recientemente en el mundo del entretenimiento.